¡Suscríbete al canal! Y ando más o menos como anda a todo el mundo desde que se anunció oficialmente, lo anunció la Armada, esto fue a media tarde, ¿no? A media tarde. Que la búsqueda del submarino San Juan sigue, pero ya no se buscan sobrevivientes. No, por eso hoy se conocieron algunos detalles de embarcaciones que han regresado, que están regresando al puerto de Cómodo de Rivadavia. Entre ellos un mini submarino que había sido enviado justamente para tareas de rescate. No de detección del submarino, sino en caso de ser detectado el submarino, ir a buscar a los presuntos sobrevivientes. Bueno, esta tarea ha tenido un repliegue porque la Armada considera, obviamente el gobierno también, el Ministerio de Defensa también, que están superados todos los plazos que puedan presuponer la existencia de vida en el submarino. Ni siquiera hay cercanía, proximidad o idea de en qué lugar puede estar el Ara San Juan. Y si nosotros recordamos que hace ya más de una semana habíamos atravesado lo que se llamaban las horas críticas por la ausencia de oxígeno, bueno, han pasado 15 días, ¿no? Sí, se sobrepasó. Según lo que se dijo hoy, se duplicó el tiempo de búsqueda en el cual hay expectativas de encontrar sobrevivientes. De hecho, aparentemente se ha buscado, quienes conocen de esto dicen, se ha buscado más tiempo que el que es razonable esperar sobrevida en una situación como esta. Bueno, de hecho, finalmente la Armada hoy blanquea esta situación que no por esperada deja de ser menos impactante. Eduardo, una cosa es hablar de la muerte, otra cosa es tener a la muerte presente. ¿Qué fue lo que ocurrió hoy? Que fue lo que ocurrió hoy, aunque la Armada, siguiendo protocolos y ritos, las dos cosas, anunció que no habrá anuncio oficial ni funerales hasta tanto sea detectado por lo menos la ubicación del submarino. Así es. Ya no, el rescate depende de donde esté, podrá sacarse del fondo del mar o no. Bueno, habrá que ver en cualquiera de estos casos cuánto más están dispuestos a colaborar los países con disposición de alta tecnología que lo han hecho. Uno tiene la sensación que sobre todo los norteamericanos y los rusos han hecho de este escenario, con toda la solidaridad que han puesto y que de algún modo se reconoce y agradece, han hecho una especie de entrenamiento, digamos, de nuevas tecnologías que no se habían aplicado en la realidad, se habían aplicado en adiestramiento. Así es, y esto era en situación real de donde uno supone que la tragedia y la desgracia argentina quizás sirva, ojalá, para que la tecnología y los métodos de búsqueda y detección en casos como este puedan ir afinándose y mejorándose. Triste consuelo, pero es lo que tenemos. Y después habrá que observar en los días que vengan de qué manera este enorme operativo internacional se va a ir desarmando, porque como decía Julio, esto ha sido solidaridad enorme, más, bueno, un episodio que permitía a los países más desarrollados hacer un ejercicio en campo real, ¿no? Lo cierto es que esto también tiene un tiempo, tiene un costo, tiene personal. Es probable que lentamente haya el repliegue de algunos de los países, probablemente alguno quede porque el compromiso de la palabra presidencial fue vamos a seguir buscando su marido hasta que los encontremos. De hecho, la Armada Argentina lo va a seguir buscando. Acá el interrogante es, no es interrogante, es una certeza, sabemos que la Armada tiene herramientas limitadas para esta búsqueda tan compleja en alta mar. Y queda por delante la investigación que vamos a hacer nosotros, que va a hacer el país, que va a hacer la justicia argentina, que ya está en camino. Esa investigación está en sus primeros pasos. El gobierno ha dicho que va a levantar, siguiendo el pedido de la jueza, va a levantar la orden de secreto para la Armada para que se puedan aportar a la investigación judicial todos los datos necesarios, todos los datos que estuvieron al alcance de las autoridades civiles y militares. Vamos a ver cómo se dilucidan las responsabilidades, quién actuó correctamente, quién no lo hizo, quién cometió errores que pueden ser de forma y quién cometió errores de fondo. En todo caso, en algún momento quizás podamos llegar a una conclusión a través de la justicia de cómo, por qué y por responsabilidad de quién ocurrieron las cosas que han ocurrido con el submarino San Juan. Claro, y digo, me parece que, como decía Julio, estamos ahora en un terreno judicial, judicial político. Me parece que, si no se encuentra el submarino, va a ser muy difícil establecer la razón fehaciente por la cual se produjo lo que produjo. Porque es el elemento de prueba imprescindible para saber si salió a navegar y no debía, si se produjo una falla circunstancial, si fue una falla que se había producido y se repitió en una circunstancia que terminó siendo trágica. Es trágica. Digo, todo esto se va a saber cómo fue la implosión que efectivamente fue detectada por satélites debajo del mar. Todo esto se va a saber si el submarino en algún momento se encuentra. Mientras tanto, en lo que es la responsabilidad de comando, ya anunció su renuncia y su pedido de pase a retiro del jefe de la base naval Mar del Plata. En la cadena de mando de la Armada vamos a ver también qué consecuencias trae todo esto. Esta es una historia, esta parte de la historia recién está empezando. Sí, y... A ver, también queda la sensación que además de la falta de algunos elementos clave como es el submarino, habrá que ver cómo y de qué manera el conjunto de la sociedad argentina procesa esta nueva tragedia. Porque en general, y nos incluimos porque formamos parte, en general tenemos algunas dificultades frente a episodios de esta magnitud y de este dramatismo. Como que nunca se encuentra la explicación y la verdad fehaciente a estos episodios. Así es, el programa de hoy, ¿qué más va a tener? Está con nosotros el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca. La negociación por lo que se ha llamado reforma laboral, con cierta pretensión benefactora, parece menos que una reforma, pero algunos cambios en el terreno laboral, está difícil, está discutida, está trabada en el Senado. El bloque de Pichetto, el bloque peronista, dice que no vota hasta que la CGT no se ponga de acuerdo internamente. La CGT casi toda dice, apoyamos este acuerdo laboral que se ha logrado con el gobierno, donde el Ministro Triaca tuvo mucho que ver, también con el vicejefe de Gabinete, Quintana. Pero está Pablo Moyano, está el gremio bancario, está en la CTA. Hay mucha convulsión interna de la CGT y en ese ruido la reforma laboral, o lo que hemos llamado reforma laboral, puede postergarse quizá para el año que viene. ¿Va a pasar así o no? Estuvo la marcha ayer también. Hubo una marcha importante donde al final lo dejaron hablar a Pablo Moyano. Era una marcha de los sindicatos opositores, más abiertamente opositores al gobierno, pero bueno, ahí está, hay una fuerza que se opone y la CGT que no consiguió hasta ahora encontrar el modo de encauzar el acuerdo internamente, el acuerdo al que llegó con el gobierno. Vamos a estar hablando con Triaca de esto, también nos acompaña, después de tener alguna semana de dificultad para congeniar agenda, pero finalmente está acá con nosotros Horacio González. Cristina Kirchner juró ayer como senadora. Horacio González encabezó Carta Abierta, fue el director de la Biblioteca Nacional, y encabezó probablemente el colectivo que más intensamente pensó lo que fue el ciclo de poder del kirchnerismo, y en particular de Cristina. ¿Qué es lo que viene para este colectivo político y social de aquí para adelante? ¿Y cómo están viendo la evolución de un gobierno que ellos mismos dicen los sorprendió? Ganándoles en el 2015 y ganándoles ahora de vuelta. En un ratito charlamos también con Horacio González. Y hay más cosas. ¿De qué más vamos a hablar? Hoy no es 29, pero en los últimos días aparecieron los ñoquis. Ah, mirá. Hablando de temas sindicales y de Hugo Moyano, independiente, y Hugo Moyano al rojo vivo, hoy detuvieron al vicepresidente, a un vicepresidente independiente. ¿Cuánto de connotación política, cuánto de historia que tiene que ver con la discusión laboral ahí atrás de esto, y con cuestiones empresarias? Lo vamos a comentar seguramente también. Sí, señor. Y vamos a hablar también del otro gran tema que también tuvo una secuela trágica el sábado pasado, que es, bueno, el conflicto mapuche tan extendido con la muerte de un joven de 22 años, Rafael Nahuel, el sábado pasado en Villa Mascardi, en un operativo de desalojo que había hecho la prefectura, por orden del juez Gustavo Villanueva. Así es, la muerte se produce por impacto de una bala 9 milímetros, que es la que usa el grupo albatro de la prefectura, que actuó en ese momento. Así es. Dos minutitos y arrancamos con Triaca. Muy bien, aquí estamos en código, está el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, gracias. Por favor, muchas gracias por la invitación. ¿Es verdad que está cada vez más lejos de hacerse ley el acuerdo laboral con la CGT? No, nosotros creemos que partimos de una tarea novedosa para lo que es la Argentina, una tarea de convocar a todos los actores, al sector trabajador, al sector empresario, plantear una propuesta, que esa propuesta sea analizada, sea debatida, y así se hizo, y buscar el mayor nivel de los consensos. En esa búsqueda del nivel de los consensos, creemos que hubo una ratificación por parte de la central más importante y más representativa de los trabajadores de la Argentina, que es la CGT, y a partir de eso la mandamos como proyecto del Ejecutivo al Congreso, con ese bagaje de acuerdos alcanzados, entendiendo que se resolvían y se trabajaban temas que le hacen falta atender a la política argentina en relación a las demandas que tiene la sociedad, el tema del trabajador informal, cómo le resolvemos el problema de acceso a la cobertura de seguridad social, el tema del futuro, que es cómo nos preparamos y cómo conseguimos las habilidades necesarias a través de la formación profesional, de la formación profesional continua, para poder enfrentar los cambios tecnológicos. El género también, la discriminación que hay en el ámbito del trabajo en detrimento de las mujeres y a partir de un régimen de licencias más equilibrado, generar oportunidades que equilibren esas diferencias. Y por supuesto también temas que necesitaban de una definición mucho más clara, que quizás eso fue lo más difícil. Por ejemplo. Temas que tenían que ver con cómo se determinan las indemnizaciones, un fondo de cese que le dé previsibilidad a los trabajadores y a los empleadores, temas que tengan que ver con las características de aquellos trabajadores autónomos, económicamente vinculados. Y también proponernos una agenda de trabajo posterior, porque en ese proyecto también se reflejan alternativas hacia el futuro. Una mesa de diálogo, una mesa de diálogo social, que tenemos que construir a partir de un proyecto de ley. Una tarea que nos ha pedido la Iglesia, que tiene que ver con aquellos trabajadores que dan trabajo, que muchas veces a partir del cuentapropismo y la actividad personal, muchas veces se desarrollan emprendimientos que no tienen esa contención ni ese espacio de cobertura para esos trabajadores. Y nosotros a partir de esto lo proponemos y vamos a construir una comisión para que lo debata. Bueno, estas son algunas de las cuestiones y por supuesto temas de la salud también, que están vinculados a los trabajadores, como es la Agencia de Evaluación de la Calidad y la Tecnología de la Salud. Así que son temas que están en nuestra agenda de trabajo. Ahora, si está todo tan a favor de la gente, por decir, si uno lo escucha a usted, ¿por qué hay tanta resistencia? O no está tan a favor de la gente o la resistencia tiene otra razón. Fíjese usted que los representantes de los trabajadores, como los representantes empresarios, tuvieron la oportunidad de hacer los planteos que consideraban y entienden también que partimos de un diagnóstico común. Ese diagnóstico nos muestra que tenemos más de 4 millones y medio de trabajadores en la informalidad, que hay más de un millón y medio de trabajadores desocupados y que si no atendemos y no pensamos de qué manera incorporamos a esos trabajadores a la formalidad, a darle un espacio de contención a través de la seguridad social, a través de la cobertura de salud, vamos a dejar un conjunto de excluidos que es a lo que vino Cambiemos a Cambiar, verdaderamente. Para eso fuimos votados, para cambiar esa realidad que viene hace mucho tiempo. En la Argentina hay uno de cada tres argentinos en situación de pobreza y si nosotros no abordamos esto, no vamos a poder encontrar el mecanismo por el cual los argentinos a través del trabajo tengan la oportunidad de salir de esa situación. Ahora, tomando lo que usted dice, también es cierto que si uno se para en la vereda de enfrente, bueno, se puede decir en la avenida del Medio. Ya no hay avenida del Medio. No hay avenida del Medio, ¿no? Pero hay un lugarcito en el Medio para pararse. Si es una avenida, es un pasaje. Somos todos argentinos. Uno puede decir, bueno, uno ha escuchado tanto de la reforma laboral, del pacto fiscal dejémoslo de lado, tanto de la reforma laboral como reforma previsional, posiciones muy críticas y lo que usted dice que nosotros venimos para solucionar esto, en verdad lo traducen en esto es un ajuste. Es un ajuste para el trabajador, es un ajuste para los jubilados. Mire, la verdad es que cuando lo señalan de esa manera, no están reconociendo que hay 4 millones y medio de trabajadores que no tienen cobertura de seguridad social y que no se la han resuelto en los últimos 20, 30 años. Y cuando hay un millón y medio de desocupados que vienen desde hace mucho tiempo tratando de encontrar un trabajo y no lo consiguen, es muy fácil rasgarse las vestiduras y hablar en nombre de los trabajadores, pero hay que resolver problemas concretos. Y resolver problemas concretos es ver de qué manera damos previsibilidad, de qué manera damos certeza, cómo preparamos a nuestros trabajadores para conseguir el mejor trabajo, qué hacemos para que las empresas tengan los incentivos de formalizar a esos trabajadores. Porque hoy en la Argentina tenemos que plantearnos de qué manera vamos a producir más, de qué manera vamos a producir mejor, de qué manera vamos a distribuir mejor los recursos que se generan a partir de esa producción, porque tenemos que incluir a muchos argentinos que hoy están excluidos. Y ese es el verdadero desafío, requiere madurez, requiere un diagnóstico claro y decir la verdad. Por eso nosotros hemos reconstituido el sistema estadístico. Todos los meses publicamos el estado de situación del empleo en la Argentina. Y esa información no fue todos los meses buena para este gobierno. Pero aún así todo, tenemos que decir la verdad a la larga genera esa confianza que le hace falta a los argentinos para retomar el sendero de crecimiento. ¿Cuánto del problema sindical o el problema del vínculo sindical que tienen ustedes se lo adjudican al problema que tiene el peronismo hoy adentro, en una situación objetiva? Bueno, definitivamente hay una historia que está muy ligada en la historia de los sindicatos con el peronismo. Pero sin duda también tiene que ver con el debate del trabajo hacia el futuro. Cambiemos viene a plantear la transformación de la Argentina mirando el futuro. Y hay muchos que están, tanto en el peronismo como también en organizaciones sindicales, que se atan al pasado. A veces cuando discutimos de qué manera tenemos un convenio colectivo más adecuado a la realidad, a los mejores procesos productivos, a de qué manera podemos generar más trabajo, muchos siguen atados a convenios colectivos de la década del 70. Y eso lo que le brinda es menos oportunidad de trabajo, no sólo a aquellos que están en la actividad, sino a aquellos que podrían estar en la actividad. Entonces, nuestro debate está planteado en cómo hacemos, y damos un debate serio, vuelvo a decir, diciendo la verdad, maduro, para que podamos encontrar esto. Y el peronismo muchas veces, en el nombre de Perón y Evita, se rasgan las vestiduras en favor de los trabajadores, pero cuando vemos la realidad que hay uno de cada tres argentinos en la pobreza, evidentemente no le han podido conseguir un trabajo decente a esos trabajadores, por lo menos en las últimas décadas. Eso es lo que, entre otras cosas, lo que llevó a Cambiemos al gobierno, entre muchas otras cosas. Ok, Cambiemos tiene que solucionar eso. Tiene una contraparte que es la CGT. Con la CGT, por lo menos con el triunvirato, con la formalidad de la CGT, se ponen de acuerdo. El proyecto va al Congreso. Y después se frena, dicen ustedes, y dice Pichetto porque la CGT no resuelve sus internas. Mire, eso seguramente... ¿Cómo funciona eso? ¿Usted qué hace en frente a esto? Porque no tiene nada que decir. A ver, el senador Pichetto, al cual nosotros respetamos, porque no solamente tiene el coraje de dar el debate con esa profundidad y esa madurez que le hace falta a la Argentina, hace planteos y también creemos que muchos de esos planteos están resueltos. Primero de todo, ¿por qué? Porque hemos avanzado en la construcción de un consenso muy amplio. Este proyecto refleja un consenso muy debatido por los distintos sectores. Segundo, también tiene el apoyo de, sobre todo, la central obrera más representativa de la Argentina. Si uno mira hoy cuál es la composición de la CGT y todos aquellos que han acompañado en el Consejo Directivo, refleja más del 80% de los trabajadores registrados que están en la Argentina hoy. Entonces me parece que esa representatividad le da el peso suficiente para que ese debate se dé. Y por supuesto que si hay que dar... Es una ley y un proyecto muy largo, digamos que tiene más de 120 artículos y que seguro va a requerir un debate profundo. Y nosotros queremos que sea así porque para darle sustentabilidad a la posibilidad de desarrollo de esta previsibilidad que le hace falta a la Argentina, hace falta construir esos consensos. Y si el debate se tiene que dar de una manera más extensa, de una manera más profunda, con muchos opinando, pero que la demos en base a esa sinceridad, a ese diagnóstico claro, en base a ser maduros en cómo resolvemos los problemas de los argentinos. Porque si lo damos desde la perspectiva de los que estaban muchos arriba de la tril ayer, tratando de reivindicar cuestiones del pasado que no terminaron de resolver el problema de los argentinos, bueno, la evidencia es clara, hay intencionalidad política y no vocación de resolverlo. A usted le... A ver, en sus términos políticos, simbólicos, como quiera llamarlo, ¿qué significa para usted Hugo Moyano y Pablo Moyano? Mire, yo primero todos los diferencio. Me parece que Hugo Moyano fue un dirigente muy respetado en su sindicato, que sin duda generó un crecimiento en su actividad, pero que también, digamos, ha tomado la decisión de correrse un poco de la discusión gremial y avanzar en otros temas, como puede ser el del fútbol y otras cuestiones. Pero me parece que la conducta de Pablo es más errática, me parece que es una conducta donde claramente no tiene que ver con la defensa de sus trabajadores, sino a veces está más preocupado por otros intereses que por los intereses de sus representados. Ahora, ¿usted cree que Pablo es Hugo o Pablo es Pablo? Yo creo que tienen mucho que ver, y a veces es muy difícil escindir uno de otros. Pero claramente, en el debate que hemos tenido, en la propuesta que hemos elevado al Congreso, parte del sector de camioneros ha participado. Hugo Moyano, hijo, que es un abogado, un letrado muy conocido por el resto de los gremios, participó también en esa discusión y en esas reuniones. Entonces, nosotros creemos que con su presencia, que en conjunto con también otros gremios que estaban vinculados al sector que acompañaba los sectores de camioneros, han dado su debate, han hecho propuestas, han pedido modificaciones, se han contemplado muchas de ellas, y me parece que ahora ponerse en una postura política, de tratar de sacarse esa responsabilidad, muestra esa inconsistencia que le digo que tiene Pablo, por ejemplo. Está el tema de la empresa OCA, que ya está más o menos instalado. OCA tiene un problema para seguir operando como correo privado, falta exactamente una semana para que la licencia caduque, el gobierno tiene que renovarla o no. OCA tiene una deuda de como 3.000 millones de pesos con el fisco, con la FIP o más, dice usted. Bueno, hay 7.000 empleados de OCA, hay 7.000 familias y 5.000 familias que viven, porque hay 5.000 trabajos más que son periféricos a OCA, que dependen de estas resoluciones judiciales de la FIP y también del gobierno, si le permite seguir o no funcionando como correo. Uno entiende, y todos esos son camioneros. Quizá los mollanos están defendiendo a gente de su gremio, ¿o no? A ver, yo creo que también si la defendieran deberían haberse preocupado por esos casi 4.000 millones de pesos de aportes no realizados. Yo no he visto movimientos o movilizaciones en defensa de esos aportes no realizados. Ahí deberíamos analizar también cuando la conducta... Dice que la deuda no son impuestos no pagados a la FIP, sino son los aportes de la empresa... Aportes a la seguridad social que no se le hicieron. Y que son parte de lo que después nosotros creemos que son la discusión que tenemos, por ejemplo, sobre el sistema previsional. Cuando no se hacen los aportes y contribuciones, debilitamos el sistema previsional. Entonces, ayer cuando hablaban sobre el sistema previsional y hacen la vista gorda cuando no pagan aportes y contribuciones, muestra una vez más esas contradicciones que les hago mención. El gobierno consiguió, en medio de todo este barullo, con bastante facilidad, la aprobación en el Senado de la reforma... El gobierno y los gobernadores, ¿no? Que son los que acordaron la reforma previsional que parecía lo más... ¿A usted le parece que eso fue fácil? ¿Fue un gran trabajo de consenso? No, no, no. Llegado el momento y en medio de este barullo. Con cierto margen. Fue un gran trabajo de todo el equipo de gobierno que, la verdad, habló con todos los gobernadores. Vamos a hacer. Después de un gran trabajo... No minimizo nuestro trabajo. No, no, no lo minimizo, pero lo consiguió con mucho menos dificultad de lo que parecía. Primero se llegó al acuerdo con los gobernadores y después esto se reflejó, con diferencia se reflejó en el Senado. Y sin embargo, y esto parece ser, permítame, más estructural, más profundo y más dudoso sobre el beneficio o perjuicio para los jubilados que lo que es la cuestión laboral. Y un tema pasa sencillamente o bien trabajado en el Congreso y el otro se traba. ¿Cuál es la diferencia? Mire, a ver, yo creo que también el vínculo de los senadores con los gobernadores es un vínculo más habitual. Muchas veces las estructuras políticas de las provincias están vinculadas tanto en la gobernación como en sus candidatos a senadores. No pasa lo mismo en la representación sindical. Fíjese usted hoy que salvo un par de senadores que tienen extracción gremial, no es la gran mayoría, digamos. Y muchos de ellos ya han manifestado que con el apoyo de la CGT acompañan la propuesta que hicimos. Entonces, por parte de aquellos que tienen representación y responsabilidad gremial hemos conseguido el apoyo. Me parece que también acá tiene que haber una voluntad. Yo creo que aquellos que reclaman su representación en el peronismo entienden que siempre el peronismo se ha definido a partir de la columna vertebral que era el sindicalismo y que el sindicalismo lo representaba la CGT. Entonces, no veo que haya argumentos para no tratar esta propuesta con el apoyo de la CGT cuando hemos alcanzado eso, cuando hemos preservado y asegurado que muchos de los institutos que tienen que ver con los derechos de los trabajadores se preservan porque el presidente nos da ese mandato y porque la CGT en ese sentido entiende que en ese mandato que nos ha dado el presidente hemos encontrado coincidencias, pero que también tenemos mucho que hacer en función de generar una dinámica que requiere ese debate en el Congreso. No podemos estar conformes con el sistema laboral argentino entendiendo que hay uno de cada tres argentinos en situación de pobreza, entendiendo que hay muchos que no tienen cobertura de seguridad social, que seguimos con un problema enorme de informalidad y que tenemos muchos desocupados que tenemos que encontrar un camino de solución. Entonces, los senadores creo que en ese debate tienen la oportunidad de empezar a zanjar muchas de estas cuestiones y no dejarse correr a veces por el prejuicio, por la hipocresía de muchos que en nombre de velar por los derechos de los trabajadores no han hecho nada por resolver los problemas que ellos tienen. Por ejemplo, resolverle los problemas de ganancias, por ejemplo, resolverle los recursos de las obras sociales, por ejemplo, resolverle todo lo que tenía que ver con la reparación histórica. Digo, muchas cuestiones que estaban vinculadas a los reclamos de los trabajadores que durante muchos años hicieron y no las resolvieron. Gracias, Ministro. Por favor, a ustedes, gracias. Venimos enseguida, nos encontramos en Código, nos espera Horacio González y algunas cosas que nosotros tenemos para contarles. Ya estamos. Seguimos en Código, creo haberte comentado que está Horacio González. Yo estuve con él saludándolo. Ah, mira qué bien, yo también. O sea que tengo constancia de que está. Muy bien, está Horacio González. En un ratito estamos conversando con él. Vamos a hacer picado fino, director, ahora, por favor. A ver. Y acá estamos. Vamos a pasar, en un minutito, repasamos el último tramo del conflicto cultural, político, territorial con la comunidad mapuche en la Patagonia. A ver. El conflicto mapuche incendia la Patagonia. 23 de noviembre, 300 agentes de prefectura, policía federal y gendarmería participaron de un operativo de desalojo de la comunidad Lafken-Wincul-Mapu en Villa Mascardi, ordenado por el juez federal de Bariloche, Gustavo Villanuevo. 25 de noviembre, Rafael Nahuel, un joven de 22 años, muere por una bala calibre 9 milímetros, similar a las que usa el grupo Albatros de la prefectura. 27 de noviembre, con agresiones y piedrazos, la comunidad mapuche le impidió a la justicia federal realizar los peritajes criminalísticos y la inspección ocular en el previo. 28 de noviembre, avanza la mesa de diálogo entre el gobierno y los mapuches, pero el Ejecutivo exige que dejen las tierras tomadas antes de negociar. Tensión en Bariloche, por dos marchas enfrentadas por la muerte del joven mapuche. Lo manejaron para que él ande con esa porquería. La señora que daba el testimonio al final, la madre del chico muerto, Rafael Nahuel. Hay una queja fuerte de los familiares de la señora, de uno de los hermanos de Rafael Nahuel, acerca de que, a ver, dicen algo así como que lo llevaron engañado o que le lavaron la cabeza, dijo el hermano, y lo llevaron a la montaña. Bueno, esto es parte del conflicto de este momento. Lo que ha dicho también esta misma semana el gobernador de Río Negro, Alfredo Beretilnek, que existiría un reclutamiento de jóvenes para sumarse a la causa de la resistencia ancestral mapuche. El obispo de Bariloche, Monseñor Chaparro, dijo que se está tratando de construir un enemigo, que él no tiene conocimiento de que el grupo violento RAM esté actuando ahí, dice el obispo, que él conoce a la comunidad mapuche, conoce a la familia del chico fallecido, y que la inmensa mayoría de esta comunidad no adhiere, no se identifica con un acto violento. Eso me parece que está fuera de toda discusión. Digo, eso es una cosa, ahora, cosas ocurren. Sí. Quien las hace, se verá, pero cosas ocurren. Hay un poder del Estado que se llama Poder Judicial, que debería en algún momento aclarar esto. ¿Cómo se llama? Poder Judicial. Después te cuento, cuando estudié la República y los poderes del Estado. Jueces. También. Bien. La mesa de diálogo que mencionábamos en el informe, en realidad está, básicamente, no están solamente el gobierno y la comunidad mapuche. Está la iglesia, que actuó con bastante energía desde el comienzo de estos últimos episodios para convocar a la mesa del diálogo. El presidente, el episcopado, habló con el gobierno nacional. El obispo de Bariloche está sentado en la mesa de diálogo. Y en la mesa de diálogo también aparecieron una bonita cantidad de abogados de distintos organismos y de distintas regionales de derechos humanos. Apareció en la reunión algunos diputados nacionales que no son del lugar, pero que sí... Pero andan por ahí. Andan donde hay estas cosas. Apareció la mamá de Jones Walla, que es un señor que está acusado de delitos graves en Chile, que está detenido en la Argentina, que es el jefe de la RAM, y va a ser quizás extraditado a Chile. Así que está bastante mezclado. La negociación no empezó bien. Cada uno ratificó sus puntos de vista. Como bien decía el informe, el gobierno pide que los mapuches se retiren de las tierras ocupadas ilegalmente. Los mapuches o esta comunidad dicen no nos vamos a ir porque esta tierra es nuestra. La discusión entró en un impas. Hoy hubo algunos puntos de acuerdo dentro del desacuerdo. Uno es que van a seguir conversando, lo cual ya de por sí es bastante bueno porque todos los actores con cierto grado de responsabilidad en esto dicen o dialogás o hay violencia otra vez. ¿Por qué? Porque el Estado y las fuerzas de seguridad parecen decididas, creen que con respaldo de la opinión pública y que se tengan razón a actuar haciendo valer la ley, digamos. Y las comunidades aborígenes están dispuestas a mantener sus reclamos. Así que si no tenés diálogo vas a tener violencia. Está bien que se siga dialogando. Otra, hay reuniones del G20 en Bariloche a partir de hoy. Sí, hay reuniones del G20 en Bariloche y del otro lado de la cordillera en la primera 15 de enero llega el Papa Francisco. Así es. A la zona de Temuco que es la zona de la Araucanía donde está el foco del conflicto Mapuche en Chile. Bien. Entonces, el acuerdo es que mientras duren las reuniones del G20, el grupo de 20 países de las economías más desarrolladas, no se sabe por qué está la Argentina pero está bárbaro que esté ahí. ¿Sabes por qué está la Argentina? ¿Por qué? Porque entró en la época de Carlos Menem. Caramba. Mirá las paradojas que tiene este país. Carlos, muy bien. La cuestión es que mientras duren reuniones del G20 en Bariloche en estos días, hoy Macri asumió, la Argentina asumió la presidencia temporal del G20, mientras duren estas reuniones que son algunos días más, no las fuerzas de seguridad acordaron y la justicia acordó que no van a intentar recuperar, entrar, hacer las pericias y a buscar pruebas de lo sucedido el sábado pasado, o sea que van a entrar al premio, mientras dure el G20 para que no haya lío en la zona. Seamos sinceros, ya no sirve. Si vos no entraste inmediatamente, ninguna escena sirve. No, sobre todo... Tragedias en la Argentina de estas hay un montón. Hay un montón, sobre todo si tenés gente interesada en dispersar algunos datos del escenario. El otro tema, esta semana se va a juntar Marcos Peña, Rogelio Frigerio, Patricia Bulli, Germán Garabano con tres de los gobernadores patagónicos, van a intentar elaborar un protocolo de coordinación. ¿Por qué? Porque la verdad, más allá de lo que se dice, que cada vez que actúe una fuerza de seguridad, no importa cuál sea, después de un muerto al gobierno tampoco le cae bien. No, a nadie. Bien. Estaría muy bien que se pongan de acuerdo en cómo actuar. Bueno, van a intentar hacer algo. Y después no sacarle la colita a la jeringa. Así es. Porque finalmente se hace eso, que pague otro. Teníamos, a ver, hoy es 30, hoy es 30, 29, el día de los ñoquis. Yo ayer no los comí, pero ocurre rápidamente, aparecieron los ñoquis. ¿Por qué? ¿A dónde? Desde el primero de noviembre en la Cámara de Diputados se instauró la verificación de presentismo. El presentismo, vos vas a poner una, viste, marcas y entras, marcas y entras, y si no marcas, no cobras. Yo, yo humildemente trabajo desde hace 45 años. Qué joven que sos. Sí, muy joven. Siempre tuve que marcar y yo para cobrar, siempre. No importa, no importa. Toda la vida. Es otra cosa esa. Bueno, acá se colocó a partir del primero de noviembre. La planta de diputados Sí. Hasta el primero de noviembre Sí. tenía 1.200 personas la planta permanente. Esto es la gente que iba todos los días a trabajar. 1.200 en la Cámara de Diputados, no son pocos. ¿Qué día es? ¿30 de mañana? 30. Hoy. Hoy es 30. Bueno, hay ahora 1.700. Tomaron 500 personas este mes. No hay mesas en el bar y no hay mesas en el restaurante. Están siempre llenas porque no hay oficinas. No importa, la gente tiene que estar trabajando. Si hay 500 más que entraron a este mes a trabajar. Efectivamente. ¿Puedo decir que el diputado se está acrecentando a su planta? ¿500 este mes entraron o no? Entraron. A partir del primero, ficharon. Pero casualmente parece que las bebidas y las comidas en el bar y en el restaurante del Parlamento no dan abajo. Lo que yo entiendo es que esto eran ñoquis que tuvieron que empezar a ir para seguir cobrando. Y si uno no cobra. ¿Y están todos o faltan? Y algunos hasta están en el extranjero y no se enteraron. Última, de este pedacito del programa, la detención del vicepresidente independiente. ¿Sí? ¿Tú vicepresidente? Sí, vicepresidente. Moyano el Rejo Vivo, está complicado Moyano porque tiene, decíamos acá, el tema de OCA, la reforma laboral, los líos dentro de la CGT, del cual él y Pablo son actores. Y además hoy la detención del vicepresidente independiente acusado de apañar, de hacer negocio con la Barra Brava y la detención de una pila importante de el sujeto de la Barra Brava independiente. El chofer o ladero del propio Moyano, Petrov, de apellido. Petrov, le dicen el polaco. El polaco Petrov. ¿Alguno dice que Moyano... ¿Por qué le dice el polaco? No le dice, tiene pinte polaco. Algunos dicen hoy que Moyano ya lo había apartado un poquitito, que también se había alejado del vicepresidente Norainakis que hoy fue detenido. Algunos dicen que a Moyano le dijeron que la justicia estaba trabajando con apoyo político absoluto, trabajando atrás de los negocios de los barras de independientes y de las conexiones dentro del club y de los negocios ilegales. Por ejemplo, cambiar los pesos que se hacen en los días de partido con los trapitos, con la venta de todo, un poquito alrededor para los muchachos. La indumentaria trucha y algunas cuestiones de consumo. Los chorizos, los choripanes. Los chorizos también. Ah, también. Los chorizos también. Bueno, y que eso después se iba a cambiar a una cueva financiera por plata, era blanqueo de plata negra. Delitos de diversa calaña. Alguien parece que le avisó a Moyano. Moyano le dijo a Anakis, correte para un costadito, le dijo al polaco Petro, polaco, estate un poquito más lejos. Vení mañana. Sí, y no traigas más las cosas que traían y te lleve más las cosas que te lleva. Bueno, algo así parece. El asunto que Moyano de todos modos está complicado porque tiene a su actual vicepresidente en la cárcel. Por las dudas, el 17 de diciembre se elige presidente del Club Atlético Independiente de vuelta. Moyano vuelve a presentarse para ser el presidente. De vice lleva a Pablo Moyano. Lo sacó a Norainaki y lo puso a Pablo. Dinamita. Pablo, Pablo. Moyano, Moyano. Perón, Perón, Moyano. Ahí está. ¿No? Perón, Perón, ¿En qué termina esto? ¿Qué momento? Bueno, el asunto es que Moyano está al rojo vivo porque el 7 de diciembre se define si Oca sigue actuando como correo y ahí los Moyanos tienen muchos intereses. O si no le arruinó a la licencia. O si no. Y el 17 de diciembre Moyano va por la reelección con Pablo de vicepresidente. Bueno, habrá que ir a votar. Sí, diciembre, mes Moyano. Venimos enseguida para hablar con Horacio González. Seguimos en código. Estamos con Horacio González. Fue el director de la Biblioteca Nacional. Es un pensador nacional de los más calificados y dirigió Carta Abierta o presidió Carta Abierta. Gracias, González, por acompañarnos. ¿Cómo le va? Por favor, buenas noches. Nos acompaña en 45 segundos. Vemos un poquitito de las curas en el Senado ayer. Entre ellas, la de Cristina. A ver. Señor senador nacional electo, Esteban José Bullrich. Sí, juro. Señora Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Saúl Menem, juráis a la patria desempeñar debidamente el cargo de senador que ella os ha confiado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. ¡Oh, muémoslo, no me hagan mí! ¡Oh, muémoslo, no me hagan mí! Estos falleros en el Senado ponen el Senado, hay otras cuestiones que se tramitan con un poquito más de discordia, pero, ¿qué le dice Cristina, senadora? ¿Empieza algo? ¿Trata de continuar algo? ¿Es una... cerrarse sobre el núcleo más fiel y tratar de crecer desde ahí? ¿Cuál es el destino político de Cristina y sus seguidores? Usted comienza a preguntarme por un hecho específico. En realidad, todo está englobado en circunstancias mucho mayores entre las cuales están las que acaba de comentar el Ministro de Trabajo. Yo creo que se inicia para Cristina una nueva etapa, eso no cabe la menor duda. Va a ser senadora y va a estar en un sillón de senadora y va a estar acompañada de un bloque no pequeño y no mayoritario. Y evidentemente, ese bloque va a tener que redefinir su situación dentro del peronismo y su situación frente a los peronistas que acompañan al macrismo que han producido una coalición más o menos duradera a través de las funciones que cumple el senador Pichetto. no le va a ser fácil como no le fue fácil la campaña electoral. Está en un momento... Perdón, ¿no le va a ser fácil a quién? No, no, a Cristina. Se me preguntó primero por Cristina. No, no, a Pichetto parece que tampoco le son fáciles. No, no, nada fácil. Me gustaría decir algo sobre Pichetto también. Creo que es una nueva etapa sin duda porque hay que pensar muy a fondo las circunstancias de estas múltiples reformas, la laboral, la jubilatoria, la tributaria, en fin, todas las intervenciones que hace el gobierno en la vida común y en la Argentina heredada, digamos. Y el modo en que trata lo que se llama el pasado al que hay que superar. Sobre todo eso hay que hacer reflexiones muy agudas y este es un momento de recoger experiencias y Cristina sin la menor duda lo va a hacer y va a tener que presentar situaciones en consonancia con la gran movilización que se produjo en el mismo día de su asunción. Aquí vi la coincidencia de Menem y Cristina diciendo si juro, ¿no? Bueno, hubo otra coincidencia más importante que es que en la plaza una multitud muy importante de afiliados a sindicatos, lo que el ministro llama el trabajo remunerado o el trabajo en blanco, pero también había movimientos sociales y una gran cantidad de personas que representan un vasto espectro social en la Argentina demandando que no se apruebe la reforma laboral. Eso no es una mala lectura de la reforma, eso no es no haber escuchado al ministro que habla en nombre de los pobres y de las políticas de género, es una conciencia colectiva que se está presentando con dimensiones cada vez más enfáticas en relación a la inconveniencia de esa reforma laboral para el sujeto histórico del trabajo en la Argentina, que era el obrero sindicalizado o no sindicalizado. Es una cuestión histórica y directamente vinculada con las estructuras del presente que es una mudanza completa de las fórmulas con las que la nación argentina trató de la cuestión del trabajo. Y un hecho muy novedoso que ustedes conocen muy bien porque han escrito sobre ese hecho es el que las dos CGT más la corriente federal de los trabajadores puedan dialogar en común en un ejemplo de diálogo que sí es efectivo, que sí tiene entrañas clavadas en la realidad social de la Argentina prefigurando lo que podrá ser una reconstitución del movimiento social y político argentino y eso implica también una fuerte interrogación hacia el peronismo, hacia los senadores peronistas. Bueno, eso le iba a preguntar si usted decía bueno, Cristina Inesionado en la etapa desde decisión del Senado con lo que tiene con lo que ha tenido electoralmente digo, está el peronismo como otro actor. Ahora, todo ese conjunto supongamos que es un todo ¿no necesita en algún punto una redefinición para encarar digo, en términos de proceso político de los próximos dos años desafío electoral de 2019? ¿no hace falta recuperar alguna identidad de parte de eso? Porque daría la impresión que como que se ha deflecado. Bueno, respondo ante esa deflecación que no veo posible pensar lo que usted acaba de llamar una unidad de conjunto eso ya no lo veo posible por las evidencias diarias del modo en que se están dando los enfrentamientos y la diversidad de opiniones por parte de personas que tienen una trayectoria en el peronismo por eso la función de Pichetto es esencial en tanto peronista para cumplir con los dictámenes que se deciden en los gabinetes de Macri entonces es una situación nueva en la Argentina que una política esencial para el gobierno está desarrollada por un peronista y no por cualquier peronista sino por el jefe del bloque de senadores que al mismo tiempo dice que vota la ley que se acaba de votar de una manera ingrata ¿qué quiere decir esa palabra en boca de un senador como Pichetto que como digo no es cualquier senador se destaca por tener pensamientos que para ser muy ligeros ubicaríamos a la derecha del espectro político para decirlo convencionalmente pero fue muy funcionado el quinceanismo fue también por eso como estilo no iba a ser una grave versión de Pichetto como senador es un senador que pertenece genéricamente a una derecha creo que fue funcional también al quinerismo aunque esa es otra cuestión es autor de la frase de la época de Cobos lo que tienes que decir Judas dilo ahora revela que ha leído partes de la Biblia de una manera enfática ahora dijo otra frase de la misma envergadura hago estas cosas que me son ingratas bueno es una persona curiosa y extraña no le niego su peronismo porque hoy nadie puede negar el peronismo de nadie que se diga tal cosa eso es el peronismo es aquel que se dice tal aquel que se identifica de esa manera lo es por lo tanto estas identificaciones recorren tal vastísima amplitud de opiniones con trayectorias entre sí cada vez más que no es posible pensar en términos de la unidad es posible reconstruir un gran frente social con una veta importantísima del peronismo que haya sabido revisarse a sí mismo reconstruir su historia sobre la base de preservar muy especialmente su itinerario de movimiento social que reformó las leyes de trabajo y las doctrinas en relación al Estado en favor de la clase trabajadora la centralidad de los trabajadores perdóneme no es lo que veo en el pensamiento de Pichetto que incluso tiene rebordes de xenofobia usted dice que había centralidad de los trabajadores en el pensamiento de Cristina por ejemplo en el pensamiento de Cristina en el pensamiento y en la acción de Cristina un gobierno que se va dejando 29% de pobreza y 35% de trabajo en negro no, usted tomó demasiado alpe de la letra lo que acaba de decir el ministro de Trabajo que encubre una reforma laboral nefasta en el hecho que hay mucha pobreza no, no, no perdón no hablo de lo que quiere hacer el gobierno ahora hablo de lo que hizo el gobierno que estuvo antes que usted dice puede ser que hable en nombre de los trabajadores quien gestiona de ese modo habla en nombre de los trabajadores y eso tiene muchas dimensiones las dimensiones que para mí incluyen el que Cristina habla en nombre de los trabajadores es los años de gobierno donde las obras que se hicieron los discursos que se hicieron que son de alguna manera obras como la seguridad de la iglesia dijo durante siglos y todas las movilizaciones que se hicieron iban en dirección a un conjunto de hechos de carácter progresista y de carácter nacional popular esas dimensiones por ambiguas que puedan parecerles entrañaban un sujeto interno que pudo no haber sido invocado permanentemente eso le concedo pero que el hilo conductor de la sección del gobierno que eran los trabajadores pensados como un 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 ámbito de crítica a la sociedad capitalista y un ámbito de crítica a la sociedad neodesarrollista y un ámbito de crítica a la sociedad neoliberal todo eso me parece que de una forma amplia no muchas veces precisada con 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 grandes textos pero siempre en 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 relación a un gran dramatismo que tenía toda la escena de Cristina y le voy a decir algo más que me hace pensar un gran dramatismo referido que de referido a su figura no 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 lo llamo actin no me gusta decirle actin utilice la palabra que quieras lo llamo a la dramaturgia del político que actúa en su momento de fortuna digamos un momento donde parece agraciado por los vientos de la historia y en su momento infortunio yo tengo la opinión personal que en este último momento se prueba el político por eso muchos pensamientos de izquierda y de derecha coinciden con esto porque viene de la tradición de los grandes pensamientos políticos sería tonto el que piense que el generismo tuvo mucho de eso hay que decirlo pensar que a uno le va bien y ya está todo dicho no hay que pensar el pensamiento en serio empieza ahora cuando va mal y empieza cuando se reconoce que en ese ir mal se juega la suerte de los trabajadores argentinos de los jubilados argentinos y de la nación argentina en tanto tal como una nación con estructuras de justicia y con estado de derecho que está siendo amenazado por declaraciones de la vicepresidenta del propio presidente presidente dijo lo otro día una frase que vuelvan los tiempos donde cuando la policía decía alto la gente se paraba ¿cómo interpretan ustedes esa frase? me parece que esa es la frase que hay que interpretar no la supuesta desvinculación de Cristina de la clase trabajadora esa frase de un autoritarismo insoportable ¿no le parece está un poquito sobredimensionado hablar sobre el estado de derecho en riesgo? no, no creo que no y no estuvo en riesgo en la década pasada en ningún momento y me parece que la multiplicidad de voces que había en la Argentina las discusiones que se hacían en el parlamento y en el gran teatro que es la ciudad pero perdón en el parlamento había mayorías que imponían había multiplicidad de voces pero había votos que imponían proyectos de ley digo yo podría decir ahora este gobierno si no tiene la ayuda la complicidad llámele como quiera si no tiene no puede gobernar el kirchnerismo se valió por sí solo no necesitaba de ayudas el kirchnerismo encarnó y sigue encarnando así se lo interpreta como lo interpretará la historia como lo interpreta este presente agrio lleno de insultos de todo tipo lo interpretará como el movimiento que surgido del peronismo movilizó a la sociedad en el sentido de los derechos humanos en una reinterpretación de la historia intentó reinterpretar al propio peronismo generó vastas políticas sociales y permitió discusiones de todo tipo en relación a todos los problemas que ahora están tratándose de manera inversa por eso esta inversión que hace el grupo del gobierno además de agregarle la revisión de los derechos humanos un punto o un horizonte del cual la Argentina parecía haber arribado de una forma definitiva esa es otra lección nunca en la historia nada es definitivo también le agrega pespuntes inexorables de represión que se cuelan en las frases que escuchamos a diario hasta la vicepresidenta que aparece una figura insignificante como en la historia argentina que siempre lo fueron los vicepresidentes se da el lujo de decir que el beneficio de la duda lo tienen las fuerzas federales son frases muy riesgosas les pido que puedan asomarse al pensamiento de que esto agrieta o amenaza al estado de derecho muchos juristas de gran importancia como el doctor Zafardoni lo afirman con fundamentos que no pueden ser ignorados por lo tanto hay que definir que es este gobierno que tiene quiero decir que no soy alguien que no ha advertido la votación popular que tiene entonces ahí no pero usted dijo yo tenía acá una declaración que usted hizo en el diario El País de España antes del 22 de octubre exactamente el 5 de octubre usted dijo Macri se ha penorizado nos sorprendió peronizado nos sorprendió esa clase merece explicaciones pero tener los dos minutos necesarios para hacerlo lo que está ocurriendo en Argentina a través de figuras como Pichetto y el jefe diputado de la Cámara también es un peronista es el jefe diputado de la bancada oficialista digamos Macri cita Perón cita al Perón del Congreso de la Productividad en 1955 es el Perón en el momento de crisis económica del último peronismo de la primera etapa del peronismo y cita al Perón que llama a la productividad ante el descontento de la CGT de aquel momento por lo tanto cita con frases que Perón nunca dijo de una manera inadecuada un momento de un gran movimiento social y político como fue el peronismo en aquella época que pasaba por un mal momento económico Macri es enteramente ese mal momento y al mismo tiempo toma una pieza que no es central en el peronismo que es la productividad por eso hay peronistas hace mucho tiempo en el macrismo y Macri cita Perón lo que quise decir que el entrelazamiento complejo difícil de analizar difícil de estudiar tanto en un programa de televisión como en la universidad entre el peronismo y el macrismo obliga a la tradición peronista la tradición nacional popular y la tradición democrática que engloba a la tradición nacional popular a repensarse a sí misma y originar como quien hace un gran parto ante la historia de una nación un gran movimiento social de transformación esta vez replanteando todas las cuestiones que aquí muy sucintamente han aparecido y le digo más también la cuestión mapuche repudiando por cierto la represión que está llevando a cabo el gobierno debe ser replanteada como nunca se hizo en la historia argentina porque es evidente que este gobierno si existiera el inconsciente colectivo del macrismo está representando nuevamente el papel de una nueva campaña al desierto hecha por otros medios pero usted no olvidará el episodio de los cuam con el gobierno de Cristina no, no yo fui uno de los que lo criticó no sé si usted se acuerda de eso pero no está hablando con alguien que no pueda tener en todos los platillos las circunstancias que los llevan a decir aquello que ustedes han escuchado de mí en este momento González muchas gracias por acompañarnos nosotros de acá vamos a repartir premios tenemos un montón de premios como siempre tres o cuatro no me acuerdo director ponga medalla de oro nosotros vamos para allá ¿qué le damos oro a este señor? bien pero esto que ¿pero qué? ¿por qué? ¿por qué es? bueno porque ah bueno claro hoy hoy fue ¿no? sí hoy al mediodía la Argentina hoy tomó la presidencia temporal del G20 que es el grupo de las 20 economías más significativas del planeta sí señor uno de los tres a los siete más industrializados Rusia durante un año Argentina va a ser a ejercer la presidencia del G20 el grupo de los 20 hoy mismo hubo reuniones el año que viene ahí está el momento de la asunción formal de la presidencia por parte de Argentina encarnada en el presidente Macri claro si hubiese sido otro el presidente era otro hay que ver si le daban la presidencia o ya estaba acordada de antes no creo que le tocaba le tocaba muy bien entonces le tocó Macri bárbaro durante un año Argentina reuniones muchas reuniones hay creo que 53 reuniones de diversos tipos hasta fines de noviembre del año que viene que es la cumbre de mandatario donde vienen los hoy presidentes Trump Putin el presidente chino cuyo nombre lamento no acordarme en este momento y muchos otros más bien mientras hacemos memoria china medalladoro para el presidente Macri viene la de plomo y vamos a la de plomo claro Alfredo Astiz es muy precios perpetua si señor a ver terminó ayer esta es una gran noticia para la Argentina porque quiere decir que el tema de los derechos humanos sigue siendo un tema central para la sociedad argentina y para la justicia que con los tiempos que tiene la justicia sigue condenando se cerró ayer lo que llamaba la mega causa ESMA el grupo de torturadores que actuaban en la escuela mecánica de la armada Astiz y 29 y 29 personas más fueron condenadas a prisión perpetua ponemos acá Astiz porque es el símbolo más notorio el jefe de Astiz Acosta también estaba pero bueno en Astiz los 30 represores condenados a perpetua en una cuestión de derechos humanos que está más allá del deseo de los gobiernos de los de antes o de los de ahora es una cuestión de la sociedad perpetua para Astiz y una medalla de plomo bien ganada así es y se viene plomo no, que plomo Pinocho hay música musiquita aquí está Pinocho ¿a quién se lo damos? se viene los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez acá los tenemos a ver los tenemos en el momento de euforia cuando ganaron esa gran elección que dieron vuelta después de haber estado como 20 puntos abajo en las PASO los dos festejando ahora vamos un poquito a ver en las PASO ¿qué pasó? ¿cuándo fueron las PASO? ellos que venían de haber enfrentado al kirchnerismo se aliaron al kirchnerismo porque creyeron que Cristina te daba votos perdieron mal perdieron mal en las PASO ¿qué hicieron después? entre las PASO y octubre se pelearon como siempre con Cristina además de que tiraron como naipo venían un helicóptero los planes bueno importa ¿qué hicieron? se alejaron de Cristina bruscamente tomaron distancia me acuerdo Alberto Rodríguez ya dijo a la gente no le gustó nuestras nuevas amistades muy bien se alejaron de Cristina ganaron en octubre alejaron de Cristina efectivamente ahí estaban festejando ¿y? sí ¿qué pasó en el congreso con la reforma provisional? ah votaron con Cristina claro votaron con Cristina sí claro Adolfo Rodríguez va con Cristina y la senadora con la unidad ciudadana con la gente de Cristina Cristina no votó porque curó pero todavía no ejerce votaron votaron con el kirchnerismo digo a ver yo lo que pregunto me parece que en este recorrido en algún momento los hermanos Rodríguez no dijeron no dicen toda la verdad ¿estaban con Cristina o no estaban con Cristina? ¿estaban con Cristina? ¿qué hacemos? yo te propongo algo le mandamos el Pinocho a San Luis que le cuenten y la semana que viene Pinocho nosotros vamos a tratar de aclarar esto porque la verdad a los hermanos no los entendemos Pinocho para los Rodríguez nosotros nos encontramos en Código el jueves que viene sí señor chau chau